El niño de 7 años de edad murió al ser atropellado por una rastra cuando intentó cruzar la carretera en la comunidad La Flor en el municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa. Este es el triste momento en el que una madre sostiene en sus brazos a su hijo de iniciales JUU de 7 años de edad, quien murió al ser brutalmente atropellado por una rastra cuando intentó cruzar la carretera después de bajar de un bus que cubre la ruta Guaslala-Matagalpa. La tragedia ocurrió la mañana de este domingo en la comunidad La Flor, kilómetro 148, carretera Matagalpa-La Dalia. En una llamada telefónica que tuvo Acción 10 con un vecino de la víctima, comentó que el accidente se dio mientras la madre del menor pagaba el pasaje, el niño repentinamente se cruzó la vía, pero fue impactado por la rastra. Asimismo aseguró que el conductor, después de ocasionar la tragedia, se dio a la fuga, pero un oficial de la policía que transitaba por la zona le dio persecución en una motocicleta, capturando al chofer minutos después. El niño venía con su mamá, ¿verdad?, en un bus. Bueno, mientras la mamá estaba apagando el pasaje, esperando el vuelto, el niño se quiso cruzar y en eso venía la rastra. Y la gran suerte que tuvimos fue que era un policía, fue activa de civil. Ok. Es decir que la rastra venía en dirección de La Dalia hacia Matagalpa. El cuerpo del menor fue llevado a donde era su casa de habitación para ser velado por sus familiares. El pasado 7 de abril de este año, una tragedia similar ocurrió en el kilómetro 55 de la carretera Panamericana Norte, donde un menor de aproximadamente 10 años pereció atropellado por una rastra cuando intentó cruzar la vía. ¿Alexander Matamoros?